¿Qué es la Gerencia de Desarrollo Económico? La Gerencia de Desarrollo Económico, mediante el proyecto Frutales, viene trabajando en esta importante comunidad, en el anexo Palca. Como podemos apreciar, este módulo fue implementado en la anterior gestión. El proyecto contempla la implementación de cinco módulos. En esta oportunidad nosotros, con la presente gestión, hemos venido realizando el tema de producción de plantas y también lo que es la propagación mediante los injertos. Entonces ya podemos apreciar el desarrollo de las plantas en la actualidad. Plantas de las diferentes especies, como son en cuanto a lo que es duraznos, ciruelos, manzanos y el tema de pera. También tenemos la producción de capulí, lo que es membrillo. El tema de membrillo lo estamos implementando para el tema de porta injerto en cuanto a lo que es producción de peras. Entonces, es el trabajo que venimos realizando en este vivero, para que también hagamos llegar a nuestros productores, productores del Valle Interandino de nuestra provincia de Chumulito. El objetivo del proyecto es implementar los módulos en los distritos, como son en Japajmarca, Colquemarca, Quiñota y Santo Tomás. Entonces, y también el tema de implementación, de producción de plantones para los beneficiarios. Tenemos más de 2.500 beneficiarios en este proyecto a nivel de los 5 distritos y 27 comunidades. En la actualidad, como le indicaba, el proyecto es un proyecto de continuidad. Este proyecto se había venido trabajando desde el año 2021-2022 y, bueno, no se ha podido implementar los módulos, que son muy importantes para el tema de avance físico. Por lo cual, en el avance físico, en la actualidad estamos en un 26%. Seguramente, con el tema de implementación que venimos realizando, también gracias a esa voluntad de la presente gestión, vamos a tener que elevar un poco más, porque para nosotros tener avance físico, se necesita el tema de la infraestructura, para de esa manera nosotros realizar la producción e implementar en campo definitivo. Entonces, por lo cual, de repente, a las fechas, en el cual lo que es avance físico, está un poco retrasado.